Después de algunas semanas alejadas de todo el mundo y en sus respectivas casas, Silvia Final y Alejandra Guzmán reaparecen en redes sociales. Ambas nos demuestran que ya se encuentran mucho mejor después de haber dado positivo a la enfermedad mundial. La reina de corazones aprovechó este espacio para agradecerle a las personas por haberse preocupado por su salud y por la de su querida madre. Ambas artistas posaron muy contentos frente a la cámara. Ellas dejaron entrever que ya se encuentran mucho mejor en su estado de salud. En la imagen podemos apreciar algunos cuadros o unas plantas, por lo que podemos pensar que se trata de la muy lujosa mansión de Silvia Final ubicada en la Ciudad de México. Alejandra acompañó esta imagen con unas bellas palabras, donde también aprovechó y le agradeció a sus fans por tantos mensajes llenos de preocupación. Con sus propias palabras, la conocida reina de corazones dijo lo siguiente Mi madre es un roble. Gracias a cada uno de ustedes por los lindos deseos. Toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre. Rápidamente inundaron la caja de comentarios con bellos mensajes, llenos de cariño, amor y por supuesto buenos deseos. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente La fotografía de madre e hija no solamente marca su regreso de las dos a redes sociales, sino que también es una manera de demostrarnos el nivel de mejoría que ambas han tenido después de que dieron positivo a la enfermedad mundial. Recordemos que a mediados del mes de diciembre del 2021, se dio a conocer que Silvia Pinal había tenido fuertes contratiempos con su presión arterial, por lo que su familia decidió internarla en el hospital. Y estando ahí, la primera actriz dio positivo a la enfermedad mundial. Tristemente, para el 4 de enero, Alejandra Guzmán había dado a conocer que su prueba de la enfermedad mundial había arrojado un resultado positivo. Muchos llegaron a pensar que por el contacto que tuvo con su mamá, Alejandra también dio positivo. La hija de Enrique Guzmán presentó síntomas leves, por lo que ahora después de ver esa fotografía podemos decir que ya se encuentra mucho mejor. Vale la pena mencionar que tanto Silvia Pinal como Alejandra cuentan con su esquema completo de la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Y aunque en esta fotografía ya las podemos ver con un semblante diferente, Es importante mencionar que tú todavía te debes de cuidar muchísimo. La situación aún no termina y cada vez parece que las cosas se complican más y más. Con tantas variantes que están saliendo, debemos extremar precauciones. Por lo tanto, es importante seguir con las medidas de seguridad. Recordando que si no es altamente necesario, no salgas de tu casa. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.